Si cuando termines de ver este vídeo no te sientes imbécil por haber dicho que te gusta Jurassic World Dominion, lo tuyo no se cura ni amputándote el cerebro. Pocas estafas de este nivel se han visto en el cierre de una franquicia. Recordad cómo se nos vendía antes de su estreno en 2022. Vive la épica conclusión de la era jurásica. ¿Épica conclusión? ¡Épico gatillazo! Yo lo siento, pero en esta estoy al 100% con los críticos. Ese reprobado claro representa muy bien lo que yo pienso y si crees que estoy exagerando, quédate un rato y verás. Y si no has visto la peli, ya te la cuento yo. Ya te lo cuento yo, ya te lo cuenta Gaby, ya me das como yo con nosotros. Todo empieza con una secuencia introductoria contextualizadora, con voz en off, de una reportera que viene a plantear lo que parece el gran conflicto que abordará la trama. Los humanos no saben cómo vivir con el problema de los dinosaurios que campan a sus anchas por todas partes. En el timeline del universo de la franquicia pasan sólo cuatro años entre los eventos de Fallen Kingdom y Dominion. Para entonces el mundo está literalmente invadido por dinosaurios y como consecuencia, por un lado ha surgido un mercado negro de tráfico de dinosaurios y, por otro, el gobierno de Estados Unidos le ha concedido los derechos exclusivos de recolección de dinosaurios a Biosyn Genetics para combatir la amenaza de los cazadores furtivos. Biosyn es una empresa de bioingeniería dedicada a la investigación farmacológica cuyos laboratorios se encuentran en los Montes Dolomitas, en el norte de Italia, en medio de su santuario de dinosaurios. Joder, bien, buen planteamiento. Para esto pagué yo mi entrada. Vamos a ver cómo sigue. Pero, ¡wait! Irrumpe de pronto otro hilo narrativo un tanto rebuscado. Un clon exacto de la hija fallecida, el cofundador de Parque Jurásico, Benjamin Lockwood, ha desaparecido. Se trata de la niña de la peli anterior, la que se supone que era nieta de Lockwood para luego enterarnos de que era un clon. La introducción termina con una serie de preguntas sugeriendo claramente que la película se va a encargar de abordarlas. ¿Ahora que hemos traído a los dinosaurios de vuelta de la extinción, ¿podremos afrontar las consecuencias? ¿Somos responsables de ellos o debemos dejar que se valgan por sí mismos? Luego se nos introduce a Claire y Owen, que, después de los eventos de Fallen Kingdom, viven en una cabaña en Sierra Nevada, California. Ella anda metida en el peta de los dinosaurios rescatando animales de granjas ilegales y él es una especie de cowboy jurásico dedicado a reubicar bichos extraviados. Con ellos vive clandestinamente Maisie, la niña clon desaparecida, la cual está en plan adolescente rebelde con un problema de identidad de tres pares de cojones porque sabe que es un clon. Owen y Claire la protegen de elementos que quisieran hacerse con ella para explotar los secretos que esconde su configuración genética particular. Pero la chavala, que se siente como un pájaro enjaulado, va desafiando cada vez más los límites que le imponen para protegerla. Claire sabe que no podrán retenerla por siempre. Pero escuchad esto. Charlotte Lockwood es la hija de Benjamin Lockwood, cofundador de Parque Jurásico y de la que se hizo el clon Maisie. Toda esta exposición de Claire es la forma en que el guión pretende que compremos esta línea narrativa. Quiere que el público sienta intriga por la cuestión y de esa forma la historia va dejando de ser sobre los dinosaurios que invaden el mundo, comenzando así sistemáticamente la tradición al espectador tras las expectativas planteadas, para empezar a ser sobre Maisie y su problema de identidad. Después nos mete en el primer personaje Legacy, la doctora Ellie Sattler, que está investigando una plaga de langostas gigantes que se comen todos los cultivos, menos aquellos cultivados con semillas de biosin. Que por cierto, la película se las pasa con la pastelada esta de colarte en cada oportunidad alguna referencia a momentos icónicos de la película original. Ellie haciéndolo de las gafas, sin la banda sonora ni el asombro genuino, lo siento, pero es cutre. Bueno, que Ellie va a buscar a Alan Grant, el cual parece que se pasa el día diciendo cursiradas como esta en las excavaciones. De esta forma, Ellie introduce el otro conflicto que se suma a la trama y que empuja todavía más hacia el fondo la cuestión de los dinosaurios sueltos por el mundo. Aquí es donde el espectador más atento comprende que la peli corre riesgo de ir sobre cualquier cosa distinta de aquella por la que había pagado su entrada. El guión busca, a través de esta pregunta de Alan, acentuar la intriga con la esperanza de que desistamos los espectadores de la idea de una peli de dinosaurios. ¿Por qué alguien diseñaría estas langostas? Y así se establece la motivación de Ellie para embarcarse a la aventura. Como vemos, la épica conclusión de la saga jurásica, una saga de dinosaurios, se convierte en menos de media hora en una intriga sobre una niña clonada y unas langostas mutantes con una empresa de biotecnología de por medio. Y empieza la ristra de conveniencias, atención. Ellie quiere que Alan le acompañe al santuario de Biosyn para obtener pruebas de que las langostas han sido creadas por ellos y, ¡oh casualidad!, ha recibido una invitación del filósofo interno de Biosyn. Bueno, para hacerlo parecer menos casual, Alan expone la misma sospecha que el espectador. Pero la respuesta de Ellie no anula la conveniencia. ¿Por qué justamente, de repente, Ian Malcolm trabaja para Biosyn en un puesto tan peregrino y rebuscado como filósofo interno? Por otra parte, el guión necesita la motivación para poner en marcha a Claire y Owen hacia la aventura. Pero ésta llega rápido cuando unos tipos misteriosos secuestran a Maisie y a Beta, la hija de Blue, que convenientemente vivían por allí. Owen le promete a Blue que va a rescatar a su cría. Le hace una promesa a un dinosaurio. Claire y Owen se ponen en marcha para rescatar a Maisie y a Beta, así que se van a buscar a Franklin Webb, el amiguito de Claire, que al principio de la peli le había dicho que se dejaba lo del peta de dinosaurios para hacer un curro de verdad. Y que resulta que, ¡qué conveniente es un puesto en la división de control animal de la CIA! Y justo, ¡oh qué maravilla! Tiene información fresca de De LaCourt, el criminal que se llevó a Maisie y la cría de Blue. Franklin les dice que tienen a un hombre vigilando a De LaCourt y saben que al día siguiente, en Malta, participará en un intercambio de carga por efectivo. Y este hombre que vigila a De LaCourt es... ¡Tachán! Barry Sanbene, viejo colega de Owen, de sus tiempos de adiestrador de velociraptores, que ahora resulta que trabaja para la inteligencia francesa. ¡Qué finura en la escritura! Conforme Ellie y Alan van llegando en helicóptero al santuario de Biosyn, Ramsay Cole, el empleado encargado de recibirles, les explica que no es sino otra conveniencia. Resulta que los dinosaurios del santuario tienen un implante neural, por ejemplo, con el que pueden ser arreados remotamente. Por supuesto, esto está preparando ese previsible final en el que se necesitará tener a todos los dinosaurios en un determinado sitio, bien cerquita de los protagonistas. Luego, en una escena de edición bastante descuidada, descubrimos de boca de un compungido Henry Boo que Biosyn es efectiva y previsiblemente la responsable de la plaga de superlangostas mutantes y le dice a su jefe, el villano rip-off de Steve Jobs, que dirige la compañía, que hay que eliminarlas con urgencia y este le responde que no sea tan pussy y que todo está bien. Luego nos enteramos de que Steve Jobs es quien ordenó el secuestro de Maisie y de la cría de Blue. Y así es como conocemos a la villana que hace de intermediaria entre los secuestradores y Steve Jobs, Soyona Santos. ¿Por qué va tan innecesariamente arreglada hacer este curro sucio como si fuese a una gala? Es todo lo contrario de la discreción que exigiría, digo yo, este tipo de trabajos. Discreción que se sacrifica por un impacto estético cliché de película de James Bond. Owen y Ellie se reúnen puntuales con el agente Sam Bene en Malta. A los 47 minutos de peli ya tenemos a los dos grupos que conforman el casting protagónico de la franquicia llegando el mismo día a Europa, casi en el mismo país, a menos de un día de camino en coche entre ellos. Todo por asombrosa coincidencia, o lo que es lo mismo, por la conveniencia de un guión bastante forzado. Si lo analizamos un poquito, resulta que el ataque de langostas en West Texas y la consecuente invocación a Ellie Sattler se produce de forma coincidentemente conveniente con el hallazgo de Maisie por parte de los secuestradores por encargo de Biosyn. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? La subsiguiente secuencia de Malta sirve para ilustrarnos la idea de que en menos de cuatro años se ha desarrollado un gran mercado negro de dinosaurios por todo el mundo. Por supuesto. Samene lleva a Claire y Owen al nido de contrabandistas en Malta. Allí se produce, en una escena horriblemente concebida, el primer contacto de Claire con Kyla. ¿Un personaje metido con calzador? No, lo siguiente. Se trata de una piloto a la que por un lado pretende dotársele de una vibra Han solo y por otro va más maquillada que Carmen de Mairena, una piloto que se mete en esta cueva de contrabandistas a posar sentada en plan me paso el día molando. Kyla, de forma conveniente, aborda a Claire para que ésta, sin conocerla de nada, le pregunte por la niña que, oh casualidad, acababa de ver hace un rato en la pista de aterrizaje. ¿Quién mierda se escribe esta basura? En un momento dado, los agentes de inteligencia que vigilaban a Della Kurt, con Owen allí de invitado, deciden intervenir cuando se va a realizar el intercambio. La cosa se va de madre, el camión que llevaba la carga para el intercambio huye y Owen persigue a Della Kurt y se produce una serie de encontronazos con dinosaurios que están ahí más como enemigos genéricos de videojuego que otra cosa. Un agente logra que el camión vuelque y, por otro lado, Della Kurt queda contra las cuerdas y le revela a Owen que es Santos, la villana de James Bond, quien tiene a Maisie antes de morir devorado por un bicho. Al poco llega donde el camión los agentes y aparece por allí Santos, introduciéndosenos otra conveniencia estúpida para justificar el comportamiento de los atrociraptores en una escena de acción. Atención. No tiene puto sentido. Y notemos que hasta aquí la peli no ha ido de dinosaurios. A partir de ahora habrá dinosaurios, claro, pero únicamente como meros obstáculos en diferentes niveles de este videojuego en el que se ha convertido la película. Claire persigue a Santos porque ella le ha dicho que sabe dónde está Maisie. En un momento dado la alcanza y, tras un forcejeo, Claire le mete una descarga con el taser. Atención. A ver, no tengo mucha idea de tasers, pero esto se ve como físicamente cuestionable y editado como el culo. El caso es que le saca la información y listo. Ya tenemos la excusa para reunir a todos los protagonistas de la franquicia en exactamente el mismo escenario casi al mismo tiempo. Maravilloso. Luego empieza la persecución imposible de un atrociraptor a Claire por los tejados de Malta. El videojuego a tope. Pero no os lo perdáis. Los guionistas estos de AliExpress, todavía convencidos de que su guión era la hostia porque todo encajaba orgánicamente, no solo pone en ex máquina un vehículo debajo de Claire para que ésta caiga en él, sino que justo Kyla pasaba por ahí para conducirlo y ponerla a salvo. ¡Qué finura! ¡Qué sutilidad! ¡Qué maravilloso encaje de las piezas! Y qué magnífica evolución del arco de personaje de Kyla, que pasa de traficar con Dino sin no querer involucrarse en el tema de la niña, a cambiar de idea sin que medie ningún tipo de explicación, y decidir llevarse a Claire en su avión a donde ella quiera. ¡Pero qué pasote! Luego Santos vuelve donde los atrociraptores, como si nada, para que la detengan, y el guión tenga una excusa para poner a los bichos a perseguir a Owen, que va en moto a encontrarse con Claire en un aeródromo en el norte de la isla, al cual de alguna manera sabe cómo llegar. Y ya, este es el final de Santos, ya nos la volvemos a ver. Dejadme subrayar lo mal concebido que me parece este personaje. Nos lo quieren vender como una especie de jefa mafiosa, sin escrúpulos, de Gucci y Chanel, que camina sin pestañear en medio de las balas en un tiroteo, y cuya función primordial es dirigir un puntero láser para que los atrociraptores persigan a la gente. Desaparece de la trama con la misma falta de gracia con la que apareció, dando la sensación de que es un personaje absolutamente superfluo. Dicho de otra forma, para su función en la trama y el tiempo de pantalla que tiene, no necesitábamos una villana ultra chic que se hace las uñas para traficar con dinosaurios. Cualquier minion anónimo del montón podría haber cubierto el papel y habría molestado menos. Y además, mirad, actúa como el culo. El caso es que Owen llega justito al avión, por los pelos, como cabía esperar, y ante la conveniencia de la irrupción de Kyla en la suerte de Claire y Owen, porque hace falta tener suerte, este último es, esta vez, el que verbaliza las objeciones de los espectadores más inquisitivos. Tened siempre presente que esta explicitación continua por parte de algunos personajes de conveniencias más o menos exageradas que nos hacen arrugar la nariz, se trata de un recurso de guionista mediocre para intentar disimularlas, buscando la impresión de que el guión las tenía en cuenta como algo calculado y legítimamente justificado. De hecho, la respuesta de Kyla es una afrenta directa a ti, al espectador. ¿Quieres hacer preguntas o quieres volar? Aquí, el Owen desconcertado por la convenientemente favorable irrupción de Kyla en su camino, representa al espectador, y Kyla, quien se arroga el derecho a no tener que dar explicaciones, a los guionistas. La pregunta de Owen a Kyla, es decir, del espectador a los guionistas, ¿estás dispuesta a arriesgar tu vida por gente que no conoces? ¿Realmente significa cómo es posible que estéis intentando que me trague toda esta sarta de conveniencias que me acabáis de soltar? Y con la respuesta de Kyla, ¿quieres hacer preguntas o quieres volar? Lo que los guionistas realmente están diciéndote a ti, al espectador, es, ¿vas a seguir cuestionando y poniendo en evidencia la mierda de guión que hemos escrito o mejor te la tragas y te dejas llevar en nuestra montaña rusa mientras te ponemos fuegos artificiales? Y el, te acepto el vuelo, de Owen, significa, vale, me como la mierda a dos manos. Fin del primer acto. Macy es llevada ante Henry Boo, quien le cuenta la verdad sobre ella. No fue creada por su abuelo, sino por la propia Charlotte, quien resulta que concibió a su hija sin concurso de varón en una alegoría de la Inmaculada Concepción, algo que contrasta por otra parte con el hecho de que esta película es un gatillazo. En cualquier caso, la escena sirve para apuntalar que todo esto ya no va de dinosaurios, sino de ingeniería genética, clones y un subtexto filosófico sobre la identidad individual en relación con los genes. Y esto se conecta con la otra trama, la de las langostas, con el subtexto de los desmanes ecológicos que se derivan de la actividad de compañías poco éticas. Boo necesita estudiar a Macy y a Beta, la hija de Blue, para arreglar la cagada que hizo con las langostas, poniendo así el último clavo en el atabuz en el que se entierra la idea de que esto iba a tratar de dinosaurios. El resto de la película no hará más que confirmar esto. Habrá dinosaurios, pero serán voces de nivel que estarán ahí para justificar la pertenencia de esta película a una franquicia de dinosaurios, pero actuando como meros obstáculos. Ellie y Alan, disfrazados de personal de laboratorio, llegan a los subniveles de Biosyn donde están las langostas, gracias a la pulsera de acreditación que les dio a escondidas Ian Malcolm. Por supuesto, no nos debemos preguntar qué mierda de protocolos de seguridad tiene esta supercompañía que reparte acreditaciones con acceso a determinadas instalaciones a personal que no tiene competencia en esas áreas, o ya me dirás para qué un filósofo interno iba a tener acceso a laboratorios ultra restringidos de las instalaciones. Pero cualquier cuestión que tengamos al respecto se responde por el hecho de que el guión también es de Colin Trevorrow. Mientras se hacen con la muestra para probar que la plaga de langostas es culpa de Biosyn, Macy se escapa liberando a Beta. Por supuesto, en su huida va a parar tranquilamente al mismo sitio donde Ellie y Alan acababan de salir después de tomar la muestra. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? La pregunta recíproca que se hacen es, de nuevo, la voz del espectador inquisitivo y el truco de los guionistas para intentar disimular las conveniencias. Así, traducido en lenguaje de guionista malo, significa ¿Cómo es posible que todo lo que ocurre en esta historia se sostenga a base de conveniencias? Owen, Claire y Kyla están llegando en el avión de esta última al santuario de Biosyn, pero Steve Jobs, para evitar que aterricen, ordena apagar el sistema de disuasión aérea que impide que los dinosaurios voladores ataquen a las aeronaves porque sabe de antemano que convenientemente algún bicho va a atacar al avión, porque patatas. Y así es, no pasan ni 10 segundos y ya aparece el boss de la pantalla, un Quetzalcoatlus del Cretácico Tardío, nos informan, derribando el avión. Claire salta en el único paracaídas y Owen y Kyla se estrellan. Ramsey aparece para ayudar a Ellie, Alan y Macy a escapar en el Hyperloop, no sin antes informarles de que fue él quien reveló a Ian la responsabilidad de Biosyn en la plaga de langostas. Que, por cierto, mirad si es cut el argumento, resulta que hasta esta campesina sabe que las langostas gigantes, que según ya sabe Sattler tienen genes del Cretácico, no se comen los cultivos de semillas de Monsanto. Perdón, de Biosyn. ¿Y de verdad nadie en la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, puede hacer la misma suma? ¿A Ellie Sattler no se le ocurre ir a denunciar algo tan obvio a las autoridades competentes antes de ponerse en plan misión imposible? Bueno, ahora llega la mejor escena de la peli en la que un dinosaurio tiene protagonismo. Aporta tensión y no queda ridículo, salvo por el hecho de que de todos los sitios donde podía haber caído Claire con el paracaídas, justo va a hacerlo donde está el Cericinosaurus, que además es convenientemente ciego. Trevorrow estaba a tope escribiendo. Después de lo que quizás sea el máximo nivel de tensión que he experimentado en la peli, Claire pasa de pantalla sin problema. Owen y Kyla salen de los restos del avión absolutamente ilesos, sin un rasguño. ¿Para qué? ¿Para que no salgan guapos cuando posen para el tráiler? Están en medio de un lago helado, arriba de las montañas, mientras nieva. El frío hace que el vapor que sale por allá atrás se condense en nubecillas, sin embargo nuestros héroes no producen ni vao siquiera. Tampoco tiemblan. Ahí es donde el guión aprovecha para intentar desarrollar la implicación de Kyla con dos desconocidos, la cual cuenta que pasó de ser una malota contrabandista a una abnegada sirviente del bien dispuesta a arriesgar no solo su avión, sino su vida en 10 minutos. Entonces se enfrentan al boss del nivel, el dinosaurio que más pluma tiene de toda la peli, y listo. Una vez a salvo, de nuevo, sin rasguños, Owen, después de haber caído en el agua sobreenfriada, no muestra el más leve signo de hipotermia, ni siquiera hace la más mínima referencia a ello, pero por alguna razón Kyla aprovecha para revelar su orientación sexual a Owen. El arco de este personaje es la bomba. Otro momento cañero es cuando Owen, ya completamente seco después de haberse caído hace un ratito en el lago helado aquel, y Kyla van a buscar a Claire, y se topan con Rexy y el giganotosaurus. Dice Kyla. Uno se pregunta cómo es posible que eso no hubiese sucedido ya, pero claro, el guión se está esperando a que todos los protagonistas de la franquicia, incluida Rexy, se reúnan para el mágico fin de fiesta, y entonces se cumplan las palabras proféticas de Kyla, muy probablemente cuando se haga uso del sistema de arreo remoto. Más previsible no podía ser, la próxima que veáis una de Trevor Row en el cine con un colega, se la podéis spoilear entera sin necesidad de haberla visto antes, solo hay que estar un poco atentos a las cosas que se van diciendo, y quedaréis de profetas, especialmente el día del estreno. Ah, y tenemos también la parte en la que Alan, Ellie y Macy se quedan atrapados en las minas de Ámbar después de que el malvado Steve Jobs apagase el hiperloop. La función de la escena es darle un rollo Indiana Jones a la peli, con cuevas llenas de peligros, una antorcha a pesar de contar con dos buenas linternas, y por si no estuviera claro el, llamémosle, homenaje, al mítico personaje de Harrison Ford, va y nos mete en la escenita esta. Objetivo del nivel, reunirse con Ian, bosses del nivel, dimetrodones, facilitos. ¿Y a vosotros nos confunde el clima? Por un lado teníamos estas escenas en la nieve, con suficiente frío como para que hubiese una superficie de agua helada, pero al lado, al ratito caminando que les lleva a Owen y Kyla a llegar hasta Claire, tenemos esta jungla donde parece que hace calor. El caso es que si bien la escena de Claire con el Cericinosaurus molaba bastante y transmitía con eficacia la tensión a través de una bastante buena cinematografía, esta con los dilufosaurios resulta todo lo contrario. Volver a poner a Claire en una situación similar ya no tiene tensión. La película ya nos ha educado, o más bien adoctrinado en la idea de que los dinosaurios son inofensivos para los protagonistas, por lo que insistir en estas escenitas no resulta tan eficiente como los guionistas se creen. Lo único que consiguen es provocar en el espectador inquisitivo esto. Es que vedlo, pasan siempre de pantalla sin ningún rasguño. En este caso, Claire es rescatada convenientemente ex-máquina por Owen. Mientras, Steve Jobs se da cuenta de que van a descubrir su responsabilidad de lo de las plagas y decide destruir las pruebas asando las langostas. Pero de nuevo, por conveniencias, el sistema falla y una nube de langostas en llamas sale al exterior produciendo un incendio en el santuario de Bayosin. Fin del segundo acto. Y por fin resulta que llegamos al punto en el que las tramas de ambos sets de protagonistas de la franquicia se encuentran, y no de una manera orgánica como habría ocurrido bajo una escritura competente, sino de forma casual, conveniente y perezosa como venía siendo el tono general de la película. Vamos, ¿para qué iban a empezar a escribir las cosas bien a estas alturas? El coche en el que Ian Malcom lleva a Alan, Ellie y Macy sufre un accidente por culpa de la lluvia de langostas a la parrilla. El coche cae por un barranco y ¿dónde va a parar? ¿Lo adivináis? Sí, justo donde se encuentran Owen, Claire y la intrusa esa que no pinta nada en una reunión de personajes Legacy. Bueno, que sí, que está ahí para darle al conjunto un toque más diverso acorde con los tiempos que corren, aportando los dos niveles de representation estándar que faltaban en la caucásica pandilla heterosexual. Y ahora comienza una de las secuencias más ridículas de todo este bodrio, el sobrecargado casting de Siete Elementos decide que es buena idea ir en pack para huir de un dinosaurio gigante. No, no se desperdigan en un salvese quien pueda que a los siete no puede seguirlos a la vez, sino que van ahí junticos, apretujados, porque el guión es una mierda. Y hasta, vamos, no me jodas, nos ponen esta foto de familia en la que sobra alguien con la musiquita épica buscando desesperadamente emocionar al espectador y generar inútilmente un momento memorable, pero que provoca vergüenza ajena por lo forzado que se ve. Y por si no os habéis dado cuenta, esta película que partía de la premisa de que los dinosaurios estaban diseminados por todo el mundo, además de refritar y refritar escenas de la, digámoslo ya, única película buena de la franquicia, ha conseguido acabar reduciendo el escenario a, de nuevo, una isla. Sí, ya lo sé, el santuario en los Montes Dolomitas no es una isla per se, pero a efectos narrativos lo es. Es un lugar aislado en el que los protagonistas están atrapados con los dinosaurios. Cambia isla por montañas y cambia huracán por incendio. Listo. Joder, tenían todo el mundo. Dominion, que se llama Dominion. Tenían la excusa perfecta para haber hecho algo grande y épico a un nivel jamás visto en la franquicia. Pero los guionistas a cargo son tan ineptos y tan faltos de imaginación que han conseguido que más de la mitad de la película sea un rip-off de Jurassic Park. Me recuerda muchísimo al estilo narrativo de Abrams, de McKay, de Payne... Que da la impresión que tienen tan poco bagaje literario que son incapaces de concebir otra cosa que refritos en aceite usado de cosas que hemos visto ya. Mirad esta escena con Ellie y Claire intentando derivar energía para reiniciar el sistema de disuasión aérea para que Gaila pueda pilotar con seguridad al helicóptero en el que todos van a escapar, obviamente, ilesos. ¿Os suena? A ver, que os veo venir en los comentarios. Una cosa es el homenaje puntual o el guiño a algún momento memorable o significativo de Jurassic Park. Pero otra cosa es sostener la trama en exactamente los mismos elementos sin disimularlo lo más mínimo. Es tan basura como el despertar de la fuerza, ese aburrido rip-off de una nueva esperanza con el que se perdió la oportunidad de contarnos una historia nueva. Bueno, seguimos. El incendio en el santuario ha alcanzado tal nivel que Steve Jobs, impelido por sus empleados, a regañadiente, se ve obligado a ordenar la evacuación de las instalaciones después de esta ridícula rabieta. Al mismo tiempo, se activa el sistema para arrear los dinosaurios remotamente, los cuales se dirigen ordenadamente al refugio preparando el escenario para el acto final. Bueno, por otro lado, tenemos que Alan y Owen se van a buscar a la cría de Blue, Beta, y por alguna razón que no me explico, se llevan a Maisie en vez de dejarla a resguardo con Ian y Ramsay. Además, Owen sabe que van a necesitar 8 minutos para encontrarla. ¿Cómo mola escribir lo que te salga de los huevos y que luego te lo produzca Amblin y Universal? Por su parte, Steve Jobs, después de caer en la cuenta de que no tiene la lealtad de nadie, intenta huir de Biosyn llevándose la lata de barbasol de la película original, que por alguna razón la tenía él, y encuentra exactamente el mismo final que Nedry. ¿Homenaje? ¿Rip-off? ¿Fanservice? ¿Falta de ideas? Visto lo visto hasta ahora, ¿cuál es vuestra apuesta? Y de vuelta a nuestros héroes, por si esto no estuviese ya cargadísimo de gente, Owen, Claire, Alan, Ellie, Ian, Maisie, Ramsay... Va y aparece Boo, y vuelve a decir exactamente lo que ya le dijo a Maisie antes. Solo que antes Maisie se cagó en él, y ahora porque patatas, pues no se caga en él y buen rollo. Pero es que mirad cuánta gente, ¡qué agobio! Por cierto, hablando de Henry Boo, ¿no se os hace extraño que después de ser el villano en las dos primeras entregas de esta trilogía, y confirmado como tal en Campamento Cretácico, de repente se nos presente aquí anhelante de redención, sin que nos cuenten a santo de qué viene tanto escrúpulo? Es uno de los arcos más extraños de un villano que he visto. Normalmente, cuando se nos quiere contar un arco de redención, se nos muestra el punto de catarsis, pero aquí no hay nada de eso, ni siquiera una mención a algo que pudiera haberle pasado. Simplemente Boo se redime porque patatas. Y ya vamos llegando a la apoteosis final, al mágico fin de fiesta, en donde tiene lugar la ya profetizada lucha entre Rexy y el Giganotosaurus, que no es más que un último intento desesperado de hacer parecer que esto iba de dinosaurios. Y como esto es una franquicia americana en la que el concepto es que cada entrega de ser más rimbombante y campanuda que la anterior... Es más grande, ¿por qué siempre tienen que ser más grandes? Pues también metemos al Ceri Cinosaurus, venga, todos ahí, orgía jurásica, Rexy muerta. ¿Alguien se lo cree? ¡Bum! Toma plot twist. Y ya, todos al helicóptero y se salvan sin contratiempos. El malo muere, Ellie y Alan se enrollan, Maisie acepta a Owen y a Claire como sus papás, Boo se vuelve bueno y salva a la humanidad de las langostas, Hannah sola consigue una halcona milenaria, Beta se reúne con mamá y Blue le dice a Owen, Te quiero cabrón. Ah, y todo se queda exactamente igual que como empezó. El conflicto con el que se nos vendió la épica conclusión de la franquicia no se resuelve. Nos cuentan no se que de unas langostas y una niña clon y al final lo de los dinosaurios a sus anchas por el mundo nos lo resuelven con una voz en off de la madre de Maisie diciendo que nada, que no hay otra que coexistir. Coño, me dices eso al principio y no me como este tostón. Para finalizar, si aún no estáis convencidos de la estafa, poneros el tráiler con el que se promocionó la película. Os dejaré una etiqueta por aquí arriba para que no tengáis que buscarlo. De hecho, os recomiendo que pauséis mi vídeo ahora y lo veáis. Son menos de 3 minutos. Ahora nos vemos. Vale, ya lo habéis visto. ¿No es el tráiler de otra película? Para evitar que me salte el copyright, os pondré solo trocitos y capturas e iré comentando. Comenzamos con la voz de John Hammond, creador del parque original, acompañada de imágenes de dinosaurios en libertad sueltos por el mundo. Dice John Hammond Quería mostrar algo que no fuera una ilusión. Algo que fuera real. Algo que pudiera ver y tocar. La creación es un acto de pura voluntad. La vida se abrirá camino. Obviamente, esas palabras acompañadas de esas imágenes no nos sugieren por ahora nada de langostas o clones humanos. Son las palabras de Hammond refiriéndose a los dinosaurios ilustradas con imágenes de dinosaurios. Y atención, ahora, Claire dice No podemos retenerla aquí para siempre. Frase que se apuntala mostrándonos un plano de Blue. Claro que, una vez vista la película, sabemos que Claire se refiere a Maisie, pero el espectador que aún no la ha visto solo puede suponer que se trata de Blue. Owen responde a continuación Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro deber es protegerla. Y pum, primer plano de Beta, la hija de Blue. Sí, Maisie sigue estando en el plano, pero ahí detrás. El espectador potencial sigue entendiendo que esto va de dinosaurios. No dejéis de notar las cero referencias a clones y langostas. A continuación, una voz femenina que no caigo muy bien quién es, dice Los humanos y dinosaurios no pueden coexistir. Hemos provocado un desastre ecológico. Esto se ilustra con un T-Rex en un autocine, escena que jamás entró en la película, y un Mosasaurus atacando un barco pesquero. Esta conjunción de locución e imágenes sugiere fuertemente que la complicada convivencia de humanos y dinosaurios es el tema central de la película. Seguidamente, este pequeño intercambio entre Alan y Ellie es quizá lo más honesto de todo el tráiler. Sam Nail y Laura Dern estarán en la película. Ahora aparece un rótulo, seguido de imágenes de dinosaurios. Escuchamos la voz de Ian Malcolm. Vamos de cabeza hacia la extinción de nuestra especie. No solo no dominamos la naturaleza, sino que dependemos de ella. Vemos que Malcolm saldrá en la peli, así como Henry Boo y unas imágenes de una secuencia de acción con dinosaurios en una ciudad mediterránea. Nada de langostas, nada de clones, pero sí dinosaurios sueltos por el mundo hasta en las ciudades. Esto es lo que se está vendiendo aquí. Nuevo rótulo. Vive el épico final. Vemos unas instalaciones enormes en medio de las montañas. A Alan Grant, a Owen, con una tipa que no sabemos quién es, pero sabemos qué hace ahí. De la era Jurassic. Vemos a Ellie haciendo de las gafas. Un plano de dos segundos de unos niños huyendo de un enjambre gigantesco de bichos sin identificar. Luego Claire dice, vuelve. Y Owen le responde, siempre vuelvo. Escena de acción con Owen corriendo el moto por una ciudad infestada de dinosaurios, fundido a negro. Vemos a Owen y Claire dentro de un avión pilotado por la nueva. Owen dice, es un avión, ¿verdad? La nueva. No exactamente. Y ¡pum! Ataque de Quetzalcoatlus. Mola. Seguido de más escenas de Triceratops atacando coches y demás. Dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios. Nada sobre una trama de clones. Nada que deje claro que esto se trata de Maisie. Nada que explique que la peli va a deparar una plaga de langostas cretácicas que amenazan el suministro de alimentos mundial. Fundido a negro y abrimos a plano abigarrado con todos los personajes Legacy y la intrusa. Owen y Alan dicen el unísono, que nadie se mueva. Aparece el giganotosaurus y entonces Ian Malcolm dice lo de es más grande. ¿Por qué siempre tienen que ser más grandes? Frase que por cierto nunca entró en la película. Plano de pata del giganotosaurus y logo final con jingle épico. A ver, objetivamente, el tráiler, en función de lo que revela a través de las imágenes y la locución, a través de lo establecido por las cinco películas anteriores, en base al eslogan de el épico final de la era Jurassic y en base al título de la propia película, está anunciando una historia diferente que la que despliega después. El tráiler es el de una peli que trata de que, después de los acontecimientos de The Fallen Kingdom, los dinosaurios se han extendido por el mundo y están suponiendo un problema para la humanidad. Se establece en el discurso que supone un desastre ecológico que amenaza la supervivencia del ser humano. Y uno imagina legítimamente que la película iría de algo así como de Alan Grant y Ellie Sattler, reclutados por una comisión mundial creada para gestionar el problema de los dinosaurios, de un conflicto de intereses con una corporación tipo InGen, como esta, BioSim, de situaciones concretas en las que los dinosaurios suponen una amenaza, y ahí entrarían Owen y Claire como expertos y de llevar a cabo un complejo plan para acabar con el problema. No sé, mediante distintas estrategias, una de las cuales podría ser la misma que la película que al final se hizo usó para acabar con la amenaza de las langostas. Pues un patógeno que acepta a los dinosaurios que impida que se reproduzcan. O qué sé yo. Pero no. Vas al cine y después de una hora ya estás convencidísimo de que esto es una mierda que no va de dinosaurios y que nos vamos a quedar sin ver la hermosa película que el tráiler sugería que íbamos a ver. Una estafa. Y no. No hay nada de épico en una historia carente de tensión, de emoción y de alma que reduce el escenario del mundo al que aspiraba a otra isla más y que es incapaz de provocar ni un arañazo a ninguno de sus protagonistas. Y vale, que está muy chulo eso de meter a personajes Legacy, pero no nos engañemos. Si Sam Nail, Laura Dern y Jeff Goldblum están en la película, es en previsión de compensar una mala historia. De hecho, aunque sean buenos actores, sus personajes, como hemos visto, están mal justificados en la trama. Ellie Sattler se va a jugar a espías a Biosyn sin denunciar antes la obviedad de que Biosyn tiene algo que ver en la plaga de langostas. Todo porque da la casualidad de que Ian Malcolm tiene un puesto de lo más peregrino, filósofo interno, dentro de la empresa. Y Alan Grant va solo porque Ellie se lo pide. Y para colmo, su encuentro con los personajes de la saga Jurassic World se produce por una serie de estúpidas casualidades definidas de un guión perezoso de mierda que busca con frecuencia ocultar su incompetencia mediante la exhibición de algunas sentencias más o menos filosóficas cuyo impacto no se concreta en nada que al final veamos en la pantalla. Y no entiendo por qué el guión le sigue dando al final importancia a la muestra de langosta que recogen Alan y Ellie en Biosyn. Esta se vuelve irrelevante desde que Boo se redime y Ramsey ya no tiene razones para ocultar la implicación de Biosyn en la plaga. Además, todo el santuario está literalmente cubierto de muestras de langosta. Es como si a los guionistas se les hubiese pasado que lo de la muestra ya daba igual dejando esta escena en el metraje por olvido. Me recuerda un poco al What the Fuck este del final de los Goonies. Y creo que eso es todo lo que quería contaros. Bueno, ¿os sigue pareciendo Jurassic World Dominion un digno, épico cierre de la franquicia jurásica? Ah, vale, ya decía yo. Si has llegado hasta aquí entiendo que al menos te he entretenido un rato por lo que te pediría ese likecito. Suscríbete y activa notificaciones si no quieres perderte más mandanga como esta. Mando un agradecimiento muy especial a mis pain lovers por sostener este canal desde abajo. Os quiero. Venga, nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!